Esta es una noticia muy preocupante. El bajo costo del acero chino amenaza con el cierre definitivo de la compañía siderúrgica Huachipato, lo que podría dejar a más de 20.000 personas sin trabajo. Esto es la región del Bío Bío. Desde la gerencia y también los sindicatos buscan que el gobierno gestione medidas para evitar la quiebra. Es el acero que produce la siderúrgica Huachipato en la región del Bío Bío. La planta tiene más de 70 años y por décadas abasteció gran parte del mercado nacional y mundial con el metal producido en Talcahuano. Tiempos de bonanza económica que la situaron en una de las empresas más importantes del país y de Latinoamérica. Pero hoy el ingreso del acero chino sumieron a la compañía en una seria crisis económica. Nosotros ya procedimos a ajustarnos en términos de dotaciones. Es lamentable, pero no nos quedó más alternativa. Por ahora no vislumbramos más acciones al respecto, pero no podemos descartar el cierre definitivo de la compañía. La razón es una. El acero chino que ingresa al país tiene un costo de un 40% más barato que el producido en Huachipato. Por lo mismo piden al gobierno levantar salvaguardas e impedir el cierre definitivo, que podría dejar a más de 20.000 personas sin trabajo. De parte, cierto, del gobierno en poner una sobretasa o una salvaguardia al acero chileno, que tenemos una competencia absolutamente desleal de parte de China. Existen reuniones entre la administración con los sindicatos de trabajadores y el gobierno regional para buscar herramientas alternativas. El GORE financiará estudios para imponer estas llamadas salvaguardas o simplemente que el gobierno entregue herramientas para proteger el acero chileno. Y proponer a través de estudios del mundo académico en la región del Bío Bío, estudios que permitan generar herramientas y propuestas para el resguardo del acero. Aseguran que no se trata de calidad. El acero de Huachipato compite de igual a igual, pero no pueden con los valores del gigante asiático, que produce el 50% del producto a nivel mundial. Hemos siempre estado un paso adelante para poder competir ante cualquier presencia de otro acero proveniente del mundo. Se han hecho importantes recetas nuevas de acero, los cuales nos ponen en un muy buen rango a nivel mundial. El 80% del acero que se produce en el mundo es por altos hornos, eso es lo que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, tampoco tenemos una diferencia en que ellos producen de otra forma, no. La compañía con historia, familias que por generaciones crecieron y trabajaron en Huachipato, hoy está en una complicada situación económica, que de no levantarse podría cerrar definitivamente su producción de acero a fines de este año.